¡Vamos, vamos! ¡El que cumpa ahí! ¡Dale una balleta! ¡Tú no sabes la balleta! ¡Vamos, vamos! ¡Pelé, pelé, pelé! ¡Dime, piña! ¡Dime! ¡Y tú no sabes decir una mala palabra, dileme! ¡Pelé, pelé! ¡Que tú no lo mandas! ¡No, no, no! ¡Dale un palo, dale un palo! ¡Toma! ¡Dale un palo por tu palo! ¡Dale un pedrado, dale un pedrado! ¡¿Tú quieres que te lo veas? ¡No, no! ¡Vamos! ¡Pelé, pelé, pelé! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tenemos la mala palabra que tenemos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy en día la Biblia no se equivoca, la Biblia dice sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Y a veces hay personas que ven el problema, ven la enemistad, ven la batalla y en vez de apaciguar decir date tranquilo, date manso. Ellos comienzan a ser promotores de la violencia, mire este sujeto, él está viendo que entre hermanos hay un problema, entre hermanos hay una batalla. Y en vez de él llamar, decir mire, tienen que dejar el problema, tienen que dejar esa batalla, él comienza a decir escupe ahí, mente la maíz, dale una galleta, dale una trompa, sáqueles cinco dientes usados del mismo diablo. Mi pregunta para ti chismoso, tú fuiste llamado a apaciguar el problema o echarle leña al fuego. Hay mucha gente que ese es su ministerio, ese es su llamado, echarle leña al fuego, provocar muerte, provocar problemas y provocar destrucción. Hay mucha gente que ven un problema matrimonial y cuando llegan, en vez de provocar paz, están provocando guerras. Fuiste llamado a traer paz o a traer batalla. Hermano, tiene que entender que él es tu hermano. Ustedes son un equipo, porque donde tú te caigas, él te va a levantar, pero cuando caigas tú, él te levantará a ti. Tu problema es su problema y el problema tuyo es problema de él. Yo te invito a que proclamemos la unidad, porque juntos somos más que vencedores. Juntos somos poderosos y si estamos juntos no hay demonios, no hay diablo que nos pueda debratar. Tenemos que hacer un llamado a la unidad. Yo no sé con quién es tu problema, yo no sé con quién es tu batalla, pero vengo para decirte que tu batalla no es con el hermano, tu batalla no es con tu hermano, tu batalla es con el diablo, es con los demonios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas que moran en las regiones celestes. Por lo tanto, te digo a ti, hagamos y proclamemos la unidad, porque unidos somos más fuertes y démosle para afuera a los chismosos y los que provocan la enemistad en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda, seguimos caminando con Dios. CCD.